¿Qué tal personitas? ¿Cómo están? Espero se encuentren super pero super bien y el día de hoy hay un video para Clash Royale Y exactamente para el desafío especial, un video super corto y aquí les voy a mostrar un mazo para ganar este sensual emote Y espero también hayan ganado el emote de acá ¿Cuál es el mazo? Pues este de aquí Está molestando mucho el mega caballero con chispitas y aparte veneno He visto que no utilizan mucho el duende lanzadardos así que vamos a aprovechar eso Y una bandidita, arqueo mágico y valquiria para defensas y ataques rápidos Así que vamos a probar el mazo, bueno ya lo he probado y me parece muy bueno ¿no? Vamos a decirle buena suerte y vamos utilizando el emote Es un compañero que también tiene el paz royal así que va a tener mucho cuidado con eso Porque el muchacho creo que es de un nivel un poco alto Vamos con bandidita por acá Bien puesto su leñador No, no me esperé que tuviera leñador pero es lo de menos Vamos con mega caballero por la parte de atrás Y a la vez defendemos la torre Vamos todos tranquilos Tiene un chispitas Tiene un mago eléctrico para defender mis chispitas Vamos a poner venenito Perfecto, empieza el por dos Vamos poniendo baby dragon por acá Y para una buena defensa una valquiria Por el momento pues las cosas están controladas Solo hay que estar todo tranquilo, todo chévere Y listo, vamos con un mega caballero por acá Vamos con un arquero mágico también Vamos con bandidita Vamos con venenita por acá porque va a ser muy molesto su mago Así que vamos así Ponemos una valquiria para una muy buena defensa Y prácticamente un consejo O sea si ustedes como que no pueden llegar a la torre Pues pongan venenito De veneno en veneno pues vamos bajando Vamos ahora con chispitas Que no he puesto este pus aún Y vamos con duende lanzadardos Aquí las cosas se vuelven interesantes Vamos con la bandida Y seguimos atacando con Con el lanzadardos Que está Que hace de las suyas Y pues boom Primer ataque Compañera no te rindas Espero no se haya rendido Y pues nada no Que se va a hacer Dio el chispitas Y pues el duende lanzadardos Y como que es Un pum Porque el duende lanzadardos Es algo que no están utilizando mucho Y me parece muy bueno Para defensa Para ataques Si no alcanzas a poner Tu chispitas Pues pones el duende lanzadardos Con el mega caballero adelante Y pues Es un muy buen pus Aparte más veneno No tienes de qué preocuparte Y pues nada Ahí está el nuevo emote Espero ustedes también lo obtengan Perdón por subir el video Un poquito tarde Pero estaba un poquito ocupado Y pues nada Aquí está Vamos a reemplazarlo Para un futuro encuentro Y vamos a ponerlo En vez de la serenata Y pues nada Después les haya gustado Mucho el video Ya saben que si les gustó Pueden poner me gusta Pueden comentar Si es que quieren Muchas gracias Por ver el video Igualmente a las personas Que se han suscrito Muchas gracias Y eso Sin nada más que decir Nos veremos Hasta la próxima ¡Gracias!